¿Qué tal amigos? En Mirta TV, bienvenidos al espacio como siempre con invitados especiales. Yo soy Lo Wilson y estoy hoy con un invitado de lujo. Nos acompaña Julio Ortega, él es actor principal de la película Medardo. Me dan baja en silvaquino, si ha visto esa película mi querida Mirta, ¿cómo está? Bienvenida. Así es, bueno mi lobito, yo contentísima de tener a un guayaco de corazón y nacimiento. El señor Julio Ortega en Mirta TV. Orden en la sala. ¿Desde cuándo conocí a Medardo? Desde hace cuatro meses aproximadamente. Rosita, él es Medardo, el hijo de la comadre Mariana. Era amigo de mi familia. Mucho gusto Rosita, yo soy Medardo, para servirle. ¿Quién no le gusta de mí? No me gusta que siempre habla de la muerte. Todavía tiene el cinismo de presentarse en mi casa después de todo el daño que le ha hecho a mis hijas. ¿Por qué te aferras a seguir viviendo en este maldito mundo? ¿Por qué te aferras a esta sociedad? ¡Míralos! No pierdas la cabeza por alguien que no te ama, Medardo. No pierdas a tu familia por una ilusión. Acorda de nuestro amor, la llama apasionada. Dentro de tu pecho amante, contemplas esta unidad. El día en que me faltes, me arrancaré de la vida. Momento para continuar en nuestro espacio conversando con un actor ecuatoriano, radicado en los Estados Unidos, pero su trayectoria es muy amplia. Así que es momento de saludar, mi querida Mirta, a nuestro invitado de lujo, el señor Julio Ortega. Le pido un saludo. Le damos la bienvenida, Julio Ortega, aquí en Mirta TV. Julito, te damos la bienvenida. Un gusto tenerte aquí en los estudios de Mirta TV. Para mí es un honor que un guayaquileño, de corazón, como lo dije, y nacimiento, esté haciendo trayectoria, tanto en el país del norte como aquí en Ecuador. Cuéntanos un poquito ese romanticismo, eso que si no me das el sí me mato, más o menos así, en la obra y las que se vienen, Julito. Bueno, sí, en realidad ha sido una película bastante intensa, muy linda, muy hermosa, bien hecha, ¿no? Así es. Bastante, se trabajó mucho con esa película. Y grabada aquí. Grabada aquí, en Guayaquil, en Las Peñas, el Parque Seminario, se grabó en Alconcito, fuera de acá. Íconos de Guayaquil. Con actores de Guayaquil, aquí, a lugares icónicos, sí, de acá de Guayaquil. Y tuvimos, obviamente, la participación de Lupita Ferrer. La película también fue dirigida por la señora Nixi Grau. Saberá, es una película muy bien hecha, fue una película muy bien hecha. ¿Qué tal, cómo fue tu feeling con Lupita? Tuve la oportunidad de recibirla en el aeropuerto cuando ella vino hace unos meses acá al Ecuador. Y cuando me vio, le dije, soy ecuatoriana, Mirta Cabanilla de TV, me dijo, lo primero que me dijo, claro, me dice, si yo soy bien amiga de Julio Ortega. O sea, ella te recuerda siempre. Bueno, lo que pasa es que con Lupita hicimos una buena química. Y de ahí nació la amistad con Lupita. Y entonces, ya, desde ahí nos fuimos de largo. Y durante las grabaciones ella se portó muy bien. Es una persona bastante llevadera, muy profesional, tiene tanta trayectoria ella, ¿no? La señora de las telenovelas. Oh, por supuesto, ella tiene las dos virtudes, ¿no? Que es que es buena persona, es lindísima y es una excelente actriz. Entonces, eso la convierte en un ser humano excepcional. ¿Qué tal tu papel de Medardo Ángel Silva? ¿Qué tal mi papel de Medardo Ángel Silva? Bueno. ¿Cómo te sentiste? O sea, se ve en los cortitos que pasan. ¿Te identificaste, tal vez, ahí? Exacto. Totalmente me identifiqué, pero lo que el público no sabe es que yo venía trabajando ese personaje años, porque se inició en una obra de teatro en Nueva York. Y me tocó hacer el guión. Entonces, yo hice el estudio del personaje. Lo conocía muy bien. Se hizo la investigación del personaje. Porque hay varias versiones del suicidio. Entonces, durante todo ese proceso, estamos hablando de muchos años, sí me llevó a afectar mucho como persona. O sea, de que empecé a tener muchas cosas similares a él. ¿Te afectó, tal vez? Totalmente, sí me afectó. ¿Un hombre se puede morir por amor? Sí, se puede morir por amor. ¿Se puede morir por amor? Se puede morir por amor. Mira eso, ¿ah? ¿Qué dice, compañero Lobito? ¿Qué dice aquí la gente de producción? ¿Habrá alguien que se muera por amor? Yo me puedo morir de hambre. Pero de amor jamás. Jamás. Porque pienso que eres una mujer muy fuerte, pero también hay personas que sufren de depresión. Y eso les afecta mucho. Entonces, yo creo que Medardo en realidad tenía una depresión. Era un hombre muy depresivo. Y en esa época, la depresión no era considerada como una enfermedad como tal, sino era un estado de ánimo. Es como, oh, estás triste. Pero obviamente, hoy sabemos que la depresión sí es una enfermedad y que tiene que ser tratada clínicamente. En cambio, en esa época, 1919, ¿quién se iba a imaginar que una depresión era un estado de ánimo? Que era una enfermedad, perdón. Entonces, sí, Medardo se murió por amor. Sí, así nosotros, la película es un best-seller, ¿no? Hasta en el colegio mismo. Y ahorita está en Amazon. La película en este momento está de venta en Amazon por si la quieren adquirir. Qué importante, ¿no? Pues conocer un poquito más de la grabación de esa película de Medardo. La pregunta de Cajón aquí. ¿Por qué no radicas en Ecuador? ¿Por qué no has regresado? Se has hecho un papel en una película muy importante. En Ecuador se han hecho muchas series, también en diferentes canales de televisión. ¿Por qué no regresar a explotar más tu trabajo acá y por qué realizarlo fuera del país? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Yo creo saberla, pero que diga Julito que la diga que quiero escucharla. Excelente pregunta. Mira, eso ha sido fatal para mí, ¿no? Como artista. Haberme ido de mi país fue difícil. No tuviste el apoyo. Fue difícil, claro. Yo recuerdo una anécdota que estaban haciendo una telenovela acá que habían invertido el doble de lo que fue Betty la Fea. Yo me acuerdo tanto porque eso estaba en los periódicos, ¿no? El presupuesto para un canal de televisión acá. Entonces, yo recuerdo que estaba trabajando para un programa y estaba caminando por los pasillos, yendo a cambiarme de ropa y todo. Y paso y veo dos filas haciendo castings, ¿no? Los actores extranjeros y los nacionales. Entonces, vi que le daba más prioridad a los actores extranjeros. Y recuerdo también... Qué raro. Otra anécdota. Una actriz muy conocida acá, ya es mayor. Recuerdo que estaba enferma y ni siquiera tenía un seguro médico. Y en ese momento, yo tendría unos 21 años, en Idealized, yo concienticé que no podía estar acá. Tenía que irme porque no iba a poder tener futuro. Tenía que buscar nuevos rumbos por allá, ¿no? Se me presentó... Dicen que nadie es profeta en su tierra. Exacto. Se me presentó la oportunidad de ir a Nueva York y me ausento 12 años de acá y empiezo a trabajar en teatro en Nueva York. Estudié en el American Academy of Tomorrow Arts, una de las mejores escuelas en el mundo. Pero me doy cuenta de que allá se me abrieron las puertas. O sea, si yo... Te dieron a perder. Yo regresé a hacerme dardo. Yo regresé a hacerme dardo. Y ya los canales no... En ningún momento... No te llamaron, no apuntaron por tu talento. Regreso a Nueva York y me empiezan a llamar otra vez. Entonces, cuando voy a Nueva York, a mí me sale mucho trabajo. Como actor. O sea, yo sí vivo de la actuación en Nueva York. Es súper bueno el pago también, la diferencia de acá. Totalmente. Teniendo un pago diferente. Tengo un inglés con acento. Pero eso les gusta a ellos. Mi físico... No sé. La naturalidad sobre todo. Allá les gusta mucho mi trabajo. La gente allá les gusta nuestro color. La diferencia de acá. Entonces, cuando tú vienes, ves actores... Bueno, ves personas que han salido de un reality. O ves personas que de pronto no han sido actores. Porque hay actores naturales que nacen. Pero obviamente tienes que estudiar. Yo considero que esta es una carrera en la que tienes que estudiarla. Tienes que estudiarla definitivamente. Así es. Pero hay gente que no está preparada y vienen y las ponen ahí. Entonces, no sé por qué suben el rating. No sé por qué las ponen. Porque está en un reality. Porque así es. Y ese fue mi caso. Entonces, yo soy feliz en Nueva York. No haces ruido y tienes el talento. No, yo soy feliz en Nueva York. Así es. Totalmente. Hablando de talento, pues ya se viene una nueva película que estás escribiendo también. Sí. Díganos un poquito de eso. Cuéntanos la nueva película. Ok, eso para aclarar un poquito que es la parte principal por la cual estás acá en Ecuador. Estás para el festival de cine que será ya inicial el día sábado, ¿no? Sí. Es tu visita acá a Ecuador y es bueno dar a conocer a la gente para que sepa, ¿no? Se está escribiendo ya un nuevo guión que de seguro va a ser un éxito. Ahora hoy en día se ve Mirta y Julio, pues se ven Netflix. Algunas series, una de las series también de Bolívar. Imagínate que mañana pasado tu serie que está en camino o lo que estás escribiendo se vaya a Netflix. Y se haría el éxito, ¿no? Oh, sí. La profecía, que sea profético eso. No, así es. Nada es imposible, ¿no? Así es. Hay mucha gente que a veces al inicio no aporta la carrera de uno, pero con el tiempo se dan cuenta que estuvieron, desperdiciaron una rama de oro, como digo yo siempre. Si lo puedes pensar, lo puedes crear. Amén. Bueno, en realidad esto ha sido un pretexto para que yo venga, regrese a Guayaquil, porque he estado trabajando en un guión que acontece en el 22 de noviembre, el 15 de noviembre de 1922. Hubo una protesta obrera aquí en Guayaquil. La gente salió, civiles salieron a protestar y resulta que la policía les abrió fuego. Abrieron sus estómagos y les metieron piedras y los tiraron al río. O sea, es una historia real que pasó aquí en Guayaquil. De ahí se escribió una novela que se llama Las Cruces sobre el Agua. Entonces yo... Esa es tu nueva novela. Esa es la... Tu nuevo hijo. No, Las Cruces sobre el Agua es un libro que se escribió, una novela que se escribió. Pero yo contraté una investigadora privada, entonces me leí muchos libros y empecé a escribir el guión. Resulta que ese guión ya ha ganado premios. Se ganó un premio en Colombia, en un festival muy importante que se llama el Cinefilia. Y luego meto el guión en este festival y resulta que sale. Gano aquí en Guayaquil. Vengo para acá, he venido para acá para trabajar. Para grabarlo. Sí, y obviamente para empezar a hacer la preproducción, empezar a mover los castings. O sea que de aquí te vas y regresas. Tenemos Julio Ortega para el rato. Sí, sí, sí. Esa es la idea, esa es la idea, regresar y empezar a trabajar. Qué bien, qué bien, qué gusto, qué gusto. ¿Vas a utilizar así mismo locaciones muy guayacas o tal vez la playa, no sé? Bueno, Medardo fue mi escuela. Yo, como siempre digo, yo aprendí a raspones, con caídas. Porque yo no tenía la experiencia de hacer una película, yo no sabía cómo hacer una película. Pero tuve la bendición y la fortuna de trabajar con personas que sabían, o sea, que eran profesionales en eso, que sabían hacerlo, y aprendí, yo aprendí al andar, yo aprendí al andar, cómo se hace la producción. Ah, esto se hace así. ¿Qué es lo que debe hacer un productor de campo? Entonces, ahora yo me iría a esas, las afueras de Guayaquil. Ah, las afueras de Guayaquil. ¿Cómo, por ejemplo? Ah, tendría que hacer un estudio de campo. Los frailes. Qué belleza. Yo veo eso como, contemplo eso como una locación. Bueno, eso sí, de todas maneras, esa nueva preproducción de Julio Ortega, ojalá Dios quiera, cuente con el apoyo del municipio, la empresa privada, porque Julio Ortega es nuestro, ¿no? Entonces, es guayaquileño, y lo que nosotros queremos es dar a conocer por este medio quién es Julio Ortega y las cosas que realiza, querido compañero. Claro que sí, por supuesto, amigos de Televientes de Mirta TV, para ver más entrevistas pueden suscribirse a nuestro canal, como Mirta TV, siguiendo las plataformas digitales. Pues, mi querido Julio, ¿cómo podemos, primero, ¿cómo podemos conseguir tu película a gente que desee ver Medardo? ¿Cómo te seguimos en redes sociales? ¿Y qué es lo que se viene de aquí en adelante? Bueno, me pueden seguir, pueden comprar la película en Amazon. Está en Amazon la película. Ya la venta. Sí, en las redes sociales estoy como Julio Ortega Actor, en el Instagram. Y también tengo la página de Fanspage en el Facebook como Julio Ortega Actor también. Ya, y así que ya lo saben, amigos, para que puedan adquirir la película. Es buenísimo, es recomendada la película, mi querido Mirta. Así es, así es, sí, muy recomendada. Hay quien no sabe cómo la vida de Medardo Ángel Silva. Así que recomendamos, ha sido un gusto tenerte aquí en los estudios de Mirta TV, mi querido Julio, que no sea la primera vez. Esperamos tenerte aquí con tu nueva producción. No te olvides de suscribirte. Dale click, Mirta TV, para que veas esta y otras informaciones que se vienen ya. Mi querido Julio, muchas gracias. Saluda a tu amable ciudadanía que está viéndote y a la gente que encanta a Medardo Ángel Silva. Hay mucha gente que sigue a Medardo Ángel Silva. Sí, muchas gracias por la invitación. Me he sentido como pez en el agua en esta avenida que he tenido acá, Guayaquil. Estoy recontra, recontra, recontra que feliz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.